Música, cultura, pop, tecnología, videojuegos, cine y entrevistas. Oh My Geek, lo tiene todo. Solo por la noventa y cuatro punto uno. Rock and Pop. Llega un momento más serio de este capítulo número diez de Oh My Geek. Me encuentro junto al lado del comisario Esteban Maldonado de la Brigada Investigadora de Cibercrimen Metropolitana de la PDI. Comisario, muy buenas tardes, bienvenido a este episodio de Oh My Geek. Bueno, se agradece la invitación y un saludo también a los auditores que escuchan esta radio a través de todo el país y felices de estar aquí. Felices y no tan felices porque últimamente hemos estado descubriendo casos de algo que la gente parece tenerlo tan lejano y no es tan así. Que en Chile está creciendo el cibercrimen y de muchas formas y no solamente el hecho de robarte el número de la tarjeta de crédito, sino estamos enfrentando también acosos, amenazas online que están válidas como si yo te amenazara en una plaza de armas o en una calle. Y te puedo amenazar online, pero también queremos desglosar ¿Cómo ha ido evolucionando el cibercrimen en Chile? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Cómo en comparación con otras naciones? Mira, acá hay una suerte de mixtura en ese sentido. O sea, yo creo que policialmente tenemos una capacidad interesante en relación con el tratamiento de los hechos que están pasando en el ciberespacio. Bueno, eso la gente la verdad es que lo conoce. Ya llevamos 14 años en esto en la PDI y hemos hecho hartas cosas. Entonces, yo creo que en ese aspecto la gente está clara. Probablemente la deuda esté un poco por el lado de la legislación en el sentido de que hay que actualizar algunas normas, digamos, para que estas estén más o menos a tono con lo que es el ciberespacio. O sea, yo entiendo que el desarrollo tecnológico es tan veloz que al final del camino no creo que le vaya a permitir al derecho equipararse en ese sentido. Pero a lo menos se pueden hacer algunos esfuerzos en tratarnos, ¿cierto?, de entender a partir de la norma las cosas que pasan en el ciberespacio. Es un poco lo que conversábamos antes de empezar con esto. Esto tiene que ver con la realidad. O sea, hoy día, ¿no es cierto?, y esto es lo que creemos muy fuerte en el cibercrimen, estamos convencidos de que la red ya no es una suerte de juego entre tecnócratas, por ejemplo, o personas que son solamente aficionadas a la tecnología en general, sino que la red hoy día es emoción. O sea, en la red está pasando todo. Todo está pasando en la red. Entonces, tenemos que entenderlo de esa forma. Entonces, tratar, digamos, de comprimir un poco lo que está sucediendo dentro de la Internet creo que es un error. Entonces, a partir de eso, efectivamente, lo que tenemos que hacer es generar causes para poder tomar esos hechos que están pasando dentro de la Internet y traerlos a lo que llamamos el espacio real, donde efectivamente pueden ser tratados, donde están los jueces, los policías, los abogados, los locutores de radio, donde está, digamos, la rock and pop, donde estamos todos parados y donde está esta mesa, no sé si es la silla en la que estoy sentado. Entonces, en el fondo es eso, o sea, es lograr convertir la virtualidad en algo físico, pero a través de entenderlo. Y en ese aspecto creo que hemos avanzado bastante bien. De hecho, es lo que hacemos regularmente en Cibercrimen. Tenemos 150 charlas anuales en diferentes colegios a través del país contándole a los chicos lo que está pasando dentro de la red para que nos vayamos comunicando y vayamos entendiendo también. ¿Cuáles son los delitos más comunes que hay a nivel en Internet de nuestro país? Porque ustedes, por ejemplo, indicaron incluso un crecimiento de la suplantación de identidad, que puede ser así como alguien, lo puede ver súper banal, pero, onda, la típica amiga del colegio que le cae mal la otra y le inventó un Facebook falso. ¿Eso ya es delito, por ejemplo, de suplantación de identidad? Si alguien te inventa un Facebook falso, ¿no es cierto?, e intenta hacerse pasar frente a los demás como que fueras tú, claramente es usurpación de nombre. Ese es el nombre técnico, es usurpación de nombre. Y está contemplado el Código Menor, la verdad es que tiene una penalidad, digamos, no es muy alta, la verdad es que en general los delitos de este tipo se mueven entre presidio menor, digamos, se mueven entre presidio menor en su grado mínimo y medio, que en el fondo es hasta tres años. Pero considera que generalmente las personas que están metidas en este tipo de cosas en estricto rigor, digamos, no corresponden al tipo ese de delincuente que todos nos imaginamos. Claro. ¿No es cierto? Entonces, o ven algunas atenuadas antes bajan las penas, bueno, da lo mismo, la verdad es que la policía no está ocupada de eso, sino que eso es un problema del Ministerio Público y de los tribunales, saber si se va a apenar o no a una persona por un determinado hecho. Nosotros lo que hacemos es cooperar en el tema de la investigación. Pero efectivamente, más comunes, por ejemplo, en primer lugar, estafa y otra defraudación, o sea, sí o sí. Ya. Tarjetas, que me capturaron el perfil de Facebook o la cuenta de correo y le empezaron a pedir plata a mis contactos, por ejemplo. Perfecto. En general, cualquier tipo de defraudación en la cual se utilice tecnología. Ya, y eso, por ejemplo, puede caer desde el mail falso, así como ingresa aquí tus datos porque te vamos a entregar un súper crédito y una súper tarjeta y la gente cae en eso y en un portal falso la ponen sus datos. Sí, sí, perfectamente. Desde eso hasta cosas como un poco más significadas. Ese es el esquema típico del phishing, digamos, y la verdad es que se ve bastante, ¿no es cierto? Yo diría que, en todo caso, este fenómeno está evolucionando hacia modos más complejos. Hoy día se usa malware que, digamos, llega a tu computador, que modifica, ¿no es cierto?, algunos archivos dentro del equipo, cosa de que la resolución de nombres, por ejemplo, vaya a dar a sitios falsos y no a los reales. Cosas como esa, la verdad que está siendo un poco más complejo. Hay, de hecho, las tendencias en general de las empresas que se digan a esto, no las voy a nombrar porque si no tendrían que estar auspiciando este programa, dicen que efectivamente, ¿no es cierto?, se está moviendo en ese sentido, o sea, cada vez las amenazas son más complejas y son más difíciles de tratar. Y si consideramos, ¿no es cierto?, que el público en general lo que sabe hacer es usar la tecnología, pero no necesariamente la entiende, estamos en un terreno bastante fértil para que estas cosas puedan, digamos, surtir efecto. Por eso es que aumenta el tema. Y es así, además, también que el grado de penetración de todo lo que es tecnología, todos los días sube, sobre todo en Latinoamérica, ¿no es cierto?, que representamos aproximadamente un 10% del uso mundial de la red, pero vamos subiendo sumamente rápido. Exactamente. Seguimos en Oma Geek por Rock and Pop y seguimos conversando con el comisario Esteban Maldonado de la Brigada Investigadora de Cibercrimen Metropolitano de la Policía de Investigaciones. Comisario Maldonado, ahora el tema que en realidad nosotros lo trajimos para conversar sobre acoso y amenazas online. ¿Qué pasa? Para que nos basemos en un caso ejemplificado y para que la gente lo entienda en los que están escuchando. Por ejemplo, un chico enamoradísimo de una chica y empieza a llamarla constantemente a decirle te amo, quiero estar contigo, pero todos los días, cada una hora le manda un WhatsApp, un mensaje por Facebook, lo que sea. ¿Eso, por ejemplo, es un delito? En Chile, el acoso, en términos estrictos, no es delito. No es delito. No es delito. O sea, lamentablemente uno tiene que a la larga soportar o tratar de bloquear de donde sea a una persona en este caso, pero no es un delito. Yo no puedo ir a la policía y decir oye, ya sé que este compadre me llama todo el rato, no sé qué hacer. No, eso no es un delito. No, lamentablemente no es un tema que esté considerado dentro de la legislación penal en Chile. Ya, ¿y qué pasa si ya este tipo empieza con otras acciones dentro de los mensajes que envía? Por ejemplo, si dentro de las amenazas, digo, dentro de los mensajes aparecen amenazas, por ejemplo, ahí estaríamos en presencia de un delito. ¿Amenazas como golpearte, matarte, cosas de ese tipo? O si, por ejemplo, es considerado una amenaza, si yo te encuentro en la calle y yo sé dónde tú vives, vas a ver lo que te va a pasar. ¿Eso puede ser considerado, por ejemplo, una amenaza? Hoy día es un tema que se está considerando, ¿eh? Se está considerando, sí, sí. Yo creo que en el fondo, digamos, todo el aparataje persecutor penal, digamos, se está abriendo bastante en ese sentido. O sea, es que, como te decía adelante, para entender bien este tema, o sea, hay que basarse en qué? En la ley. Hay que basarse en las propias convicciones. Pero también hay que basarse, ¿no es cierto?, en el estado actual de la sociedad. O sea, tú no puedes tratar, por ejemplo, problemas de la sociedad si no entiendes a la sociedad. Entonces, es un poco la aproximación. Y yo creo que los jueces, digamos, tanto como el Ministerio Público, están un poco entrando en eso, de tal suerte que se está entendiendo un poco más. Ahora, el acoso no es delito, digamos, y eso no está en la ley, así que no hay nada que hacer respecto de eso. Pero si aparecen amenazas, por ejemplo, si aparecen imágenes de contenido, por ejemplo, erótico, llamemos, más o menos fuertones. Ahora, hay que determinar, por ejemplo, si la persona que la recibe es mayor o menor de edad, si es menor de edad, podría mostrar, por ejemplo, la figura del grooming. Entonces, hay que analizar el hecho, pero en estricto rigor, el acoso, así simple y puro, no es delito en Chile. O sea, algo que quiero destacar. Si yo, por ejemplo, entre dos personas adultas, se mandan fotografías de su vida de tono, ya más, más, que ya no es de lo sensual, sino ya explícito. Eso no sería delito, entonces. No, si se la mandan entre ellos, digamos, eso es buena onda nomás. Ya, que claro. Claro, sí. Para los que practican el sexting. Siendo conceptivo, digamos, no hay ningún problema. El problema está en cuando, por ejemplo, se enojan y a uno de ellos se le ocurre publicar ese tipo de contenido. Ya. Y hay un delito para eso, o sea, que es el 161 letra A del Código Penal, que es el que habla, ¿no es cierto?, sobre la divulgación de contenidos de carácter privado. Ya. Y ahora, ¿qué pasa cuando efectivamente estoy recibiendo amenazas de muerte, amenazas de golpe a través de mensajería? ¿Cuál es el paso a seguir para una persona, ya sea hombre o mujer, por más casos mujeres, lamentablemente, donde los hombres se aprovechan de ser hombre y bruto y mono para poder ir en esa posición, en esa parada, de poder amenazar? ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo recomendable hacer? ¿Guardar los mensajes? ¿Tener todo registro posible? ¿Dirigirse a la carabinero, a la PDI? ¿Cómo es el asunto ahí? Esto, desde que el hombre es hombre, digamos, y esta cuestión existe, lo fundamental es no eliminar la evidencia. Ya. O sea, hay gente, ¿no es cierto?, que recibe ese tipo de contenido y lo primero que hace, los empieza a borrar. No, no, júntelo. Si es que está en presencia de un delito, lo mejor es hacer la denuncia, pero esa denuncia no va a servir de nada si no hay medios de prueba. Perfecto. Entonces, guarde las conversaciones de WhatsApp, ¿no es cierto?, guarde los mensajes en el, digamos, quizás, todo lo que llegue por mensajería directa, por ejemplo, en Facebook, todo lo que tenga que ver con cualquier tipo de mensajería instantánea. Publicaciones, ¿no es cierto?, perfiles, cuentas de correo, todo, todo. Llamadas, registro de llamadas telefónicas, todo lo que sea posible que pueda registrar. Nunca, nunca, nunca se elimina la evidencia porque si no, no sirve de nada la denuncia. Ya, entonces lo más importante es destacar que ese tipo de cosas, pantallazos de teléfono donde hay conversaciones de WhatsApp, son evidencia y son tomadas como tal. En Chile, hoy día, todo es medio de prueba en tanto no se obtenga de manera ilegal. Ah, muy interesante. O sea, por ejemplo, si, volviendo a un caso muy extremo, yo tengo, por ejemplo, instalado un software espía en el celular de mi polola. Cuestión que ha pasado, ojo. Y yo obtengo que ella me está haciendo infiel o está haciendo cosas así y yo me quiero después separar de ella. Eso no se podría hacer en una prueba porque a la larga la estoy obteniendo ilegalmente. O sea, difícilmente va a servir en un procedimiento, digamos, en un tribunal de familia para una separación. Bueno, esto, no sé si estás pololeando, digamos, no existe el concepto de la separación. Ah, no, no, pero me creo que... Pero esa forma de obtener una prueba es absolutamente ilegal en Chile. O sea, no hay nada que hacer. Ah, ya, ya. Y las pruebas ilegales, ¿no es cierto?, no se admiten. Así de simple. Ya, ya, ya. No, 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 las pruebas siempre tienen que ser obtenidas respetando los derechos de las personas porque si no, no tiene lógica, estaríamos volviendo a otra época. Ya. Ahora, con esta información, yo, por ejemplo, ¿cómo contacto al cibercrimien para hacer una investigación de muerte y todo? Bueno, cibercrimen tiene las oficinas en General Maquina, esquina de Teatinos, General Maquina 1314, en Piso 2. Es fácil llegar, cerca al metro Calicanto. Perfecto. Correo electrónico guardia arroba cibercrimen punto CL. Ojo, no es investigaciones punto CL. Es guardia arroba cibercrimen punto CL. Perfecto. Y normalmente contestamos todos los correos que llegan a la brigada porque la verdad es que es una obligación como funcionario que creemos que entendemos un poco esta cuestión, ¿no es cierto? Ciertamente que tenemos que tener una suerte de feedback con el público. Así que, no, efectivamente, contestamos todos y en ese aspecto no hay ningún problema. Es más directo el correo que las redes sociales, por ejemplo, de la misma policía. Cibercrimen no tiene cuentas, digamos, en redes sociales. O sea, la policía. La policía, sí. Ah, ya. Existe una cuenta. Porque he visto gente que dice arroba PDI Chile en Twitter y empieza, oye, me están hostigando, me están mandando, y como que no hay mucho feedback ahí porque en realidad es como medios para informar. No, mira, ¿sabes qué? Yo creo que en este, y esto va a ir cerrando un poco, digamos, como el tema, piensen ustedes que la policía, ¿no es cierto?, es un integrante más de la sociedad. O sea, nosotros en ningún caso no estamos aquí para andar persiguiendo a nadie, ¿no es cierto?, ni para andar inventando cosas, sino que somos un integrante más, somos como una persona más dentro de la sociedad. Si alguien recibe, por ejemplo, mensajes del Twitter de la PDI o sea ese amigo, ¿no es cierto?, del perfil de Facebook, eso está bien. La verdad es que es como hacerse amigo, digamos, de ti o de otra persona, ¿no es cierto?, del radiocontrolador, de cualquier persona. No hay que entender a la policía como un órgano de represión si los tiempos cambiaron, ¿me entienden? Hoy día, ¿no es cierto?, la policía es una instancia más dentro de la sociedad y que está hecha, creada, ¿no es cierto?, y dispuesta para atender los requerimientos del público. Y eso es importante que lo entendamos, o sea, si somos ordenados en ese sentido, podemos hacer mucho por la gente. La verdad es que tienen que tener confianza en ese aspecto. Nosotros entendemos bien lo que pasa dentro de la red. Estamos trabajando fuerte dentro de la red. Entonces, acérquense, cuenten, digamos, lo que le está pasando y en una de esas podemos llegar a una solución. Excelente. Muchísimas gracias, comisario Esteban Maldonado de la Brigada Investigadora de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones por aceptar nuestra invitación y venir acá. Muchas gracias y cuando se les ofrezca, nosotros estamos disponibles. Muchas gracias. Gracias.